Bueno, ha llegado el momento de examinar lo que ustedes pueden ver. Dos atlas, son típicos atlas que están en los colegios. Tenemos el atlas universal de editorial Antártica, bueno, Antártica, en realidad mandando a imprimir este editorial. Y tenemos la del Instituto Geográfico Militar. Entonces, acá tenemos dos atlas. Voy a partir primero con el clásico, este atlas universal. Este atlas de acá, es de, primero hay que hacer notar aquí, que tiene el logo de la librería Antártica. Bueno, y este mapa es del año, este atlas es del año 2000, la edición es del año 2005. Pero, su primera edición es del año 1983. Entonces, aquí hay un clásico, en realidad casi toda la gente va a recordar este atlas, por el hecho también de que, bueno, aquí sale un niño apuntando a Paraguay. Y este niño, no sé si será en todas las ediciones que aparece, pero la edición más antigua que se tiene con este niño, que yo haya visto, es del año 1989. Que sale este niño, que debe tener 11 años tal vez. Entonces, este niño, si tiene 11 años y de 1989, le descontamos 10 años, 79, 78. Es decir, nació en el 78, para tener 11 años en el 89. Y si nació en el año 78, ahora debiese tener aproximadamente 34 tal vez. Bueno, el tema es que ese niño ya es un adulto, un adulto ya es un adulto grande. Y el tema es que este es un atlas clásico, siempre está en casi todos los colegios donde uno vaya va a encontrarse este mapa, este atlas. Por otro lado, se tiene como actualmente uno de los mapas, o sea, uno de los atlas que también está, del atlas del Instituto Geográfico Militar. Ahora, hay cosas que este mapa sí tiene y que el otro no, pero lo más notable de todo, lo que sí tiene este mapa, son las banderas. Las banderas del mundo. Y las banderas del mundo, aquí está, es típico que este atlas, cuántos niños habrán estado aprendiéndose de memoria las banderas de los países. Aquí tienen algunas, ahí está, Chile. Entonces, generalmente, algunos niños, incluyéndome, jugábamos a aprendernos de memoria todas las banderas y al final terminábamos aprendiéndonos de memoria todas las banderas. Bueno, y acá pueden ver las banderas. Como estos del año 2005, obviamente, aquí hay banderas que no están actualizadas. Por ejemplo, la de Afganistán, que ahora es diferente porque ahora en Afganistán, después de que se fueron las tropas norteamericanas, asumió un gobierno talibán y cambiaron la bandera. Ahora es otra bandera la de Afganistán. Y por otro lado, en el otro extremo del, bueno, en el otro lado, al final del libro, ustedes van a encontrar con banderas como, por ejemplo, la bandera de Libia. Que era muy fácil de aprenderse porque era verde, totalmente. El verde es el color de los musulmanes, del islam y por lo tanto era, como ellos son musulmanes, son de color verde. Pero ahora es una especie de república y cambiaron la bandera. Ya no es un país donde la religión esté primordialmente mandando la sociedad, sino que ahora se separaron algunos aspectos políticos y es una república. Y por lo tanto decidieron cambiar la bandera. También otra bandera que cambió fue la de Myanmar, que, bueno, tenía esa bandera, pero en el 2021 hubo un golpe militar. En el 2021, hace 3, 4 años atrás, hubo un golpe militar y esa bandera cambió. Se la pusieron, no sé cuál es la bandera. Otra bandera que cambió fue la de Sudán. ¿Dónde está Sudán aquí? Acá está Sudán. Ahí está Sudán. ¿Ven? Esa bandera cambió porque este país, como tal, oficialmente, ya no existe. Ya que se dividió en dos países. En el 2011 se dividió en Sudán del Sur y Sudán del Norte. Y el último país que yo creo que todos saben que ya no existe desde el 2005, bueno, desde mucho tiempo era, es Yugoslavia. Que aquí aparece Yugoslavia. Bueno, ese país se dividió en varios países chiquititos y después se cambió de nombre. Lo que quedó de Yugoslavia, después de la guerra de Yugoslavia, de todos esos lados, hubo una guerra y se separaron varios países de este país, de Yugoslavia. Después quedó un país que se terminó cambiando el nombre de Yugoslavia, pasó a ser Serbia y Montenegro. Y ahí, en el 2006, se separaron finalmente Montenegro de Serbia y quedó Serbia sola y Montenegro aparte. Y obviamente aquí no aparecen las banderas ni de Serbia ni de Montenegro. ¿Por qué? Porque este es un mapa, es un Atlas del año 2005. Entonces vuelvo acá. Y vemos aquí que hay mucha diferencia en que tener un Atlas del 2005 con respecto a uno actualizado. Y eso es el tema de esto. ¿Cuántas diferencias podemos obtener de un mapa que es antiguo? O sea, de un Atlas que es antiguo comparado con un Atlas moderno. Bueno, seguimos examinando el... Ya, y nos vamos a volver aquí al Atlas del Instituto Geográfico Militar, como lo pueden ver acá. Entonces, aquí ustedes pueden ver que en esta edición, que es la del año... Octava edición, año 2019. Ahora, esta venía con una aplicación asociada. Este Atlas te sugería a ti instalar una aplicación en el celular. Y esa aplicación les iba a permitir a ustedes ver algunos mapas en forma de realidad aumentada. Es decir, que ustedes los vieran en su celular y el celular les mostraran como en tres dimensiones los mapas y podían explorarlo y hacerlo rotar y etc. Aquí salen algunas pequeñas imágenes de cómo pudo haber sido esto. Bueno, yo traté de buscarlo en Google, pero resulta que es la aplicación que se llama Atlas IGM, en realidad aumentada. Bueno, lo primero que tiene es que la aplicación ya no está disponible. ¿Por qué ya no está disponible? Porque no todos los celulares van a poder correrla. Sobre todo los celulares que tienen un sistema operativo un poco más nuevo. No van a poder correrla. Y el tema es que la empresa que desarrolló esa aplicación se llamaba Alphatec, algo así. Bueno, y resulta que esa Alphatec fue comprada. O fue en realidad, tal vez estaba en situación de quiebra y fueron adquiridas por otra empresa. Y al final se cambiaron de nombre a una que pasó de Alphatec a Labedit. Y eso dejó a esta aplicación sin actualizaciones. La última actualización que hay de esta, si uno puede revisarlo ahí en el App Store o en el Google Play, se ha dado cuenta que la última actualización es del 28 de octubre del 2019. Es decir, al momento de publicarse esta edición de este Atlas, ya el grupo que mantenía actualizada la aplicación había dejado de existir. Y por lo tanto, muchos proyectos que tenían la continuidad en ese entonces por estar con esta empresa, cuando esta empresa deja de existir para fusionarse con otra, muchos proyectos van a quedar a la deriva, olvidados, y este es uno de los proyectos. No he podido encontrar ni siquiera el APK para instalarlo, para probarlo. Puede que en algún momento alguien me indique cómo hacerlo, pero en lo personal, con mi celular de gama media actualizado, no lo puedo instalar. Tal vez un celular un poco más antiguo podría serlo. Bueno, este Atlas del Instituto Geográfico Militar además entrega mucha información conceptual. Y eso se debe a que el Atlas está basado, sus contenidos, el contenido que tiene el Atlas está basado en el currículum nacional, en las cosas que tenemos que enseñar los profesores sobre geografía. Entonces está muy coordinado con respecto al currículum y por lo tanto entrega muchos conceptos. En el otro Atlas, en el otro Atlas, al Atlas clásico, podemos ver que hay mención de los planetas, luego de eso la Tierra, pero de una forma que recuerda mucho a la enciclopedia, a las enciclopedias. Y eso nos dejaría a nosotros con esa idea de que el Atlas del Instituto Geográfico Militar está más cercano a lo que en la escuela se necesita por el hecho de que nos entreguen a nosotros el contenido geográfico y sobre todo conceptual para que los estudiantes puedan aprender bien los conceptos de forma visual. Entonces es un muy buen trabajo que los profesores podrán ocupar en vez de, tal vez, de, no sé, estar planificando, planeando cómo vamos a presentarle a los niños una diapositiva para que lo vean. Simplemente podremos llevarle el Atlas, indicarle las páginas y que vayan leyendo ellos. Continuamos viendo los Atlas. Y vamos a ver acá que finalmente llegamos al mapa Mundi, que es el mapa del mundo. Y aquí está el nombre como técnico que tiene ese planisferio. Entonces yo voy a pasar ahora al Instituto Geográfico Militar y vamos a revisar ese mapa hasta que lleguemos al planisferio. Pero acá nos encontramos y acá hay unos apuntes que tomé del mapa. Por ejemplo, diferencias entre este y este. En este salen mencionadas, aquí, perdón, aquí salen mencionadas las antillas. Acá salen ahí, pequeñas antillas. Mientras que en este otro del Instituto Geográfico Militar nos salen mencionadas todas las islitas. O sea, los principales, que son países. Bien, acá en forma general. Y aquí en forma más definida. Podría ser un problema de que tal vez no tenían la tipografía para hacerlo o el espacio. No sé. Pero como este es un mapa más o menos antiguo del mundo, del año 2005, 2006 creo. Puede que haya un tema con respecto al nivel de impresión. Si se fijan acá, hay más paralelo y meridiano que el de acá. Ya. Además de eso, aquí en este mapa de Chile. En el mapa, en el Atlas Clásico, el de Antártica, sale la línea chilena, del línea fronteriza chilena-argentina, demarcada. Y acá sale la línea chilena fronteriza entre Argentina y Chile. Pero además de eso, sale mencionado el acuerdo de 1998. ¿Cuál es otra diferencia? Aquí. Vemos aquí que en este mapa de acá del Atlas, vemos a un país ahí en medio, se llama Yugoslavia. Como es del 2005, ya Bosnia y Croacia, que son los países que están al lado, están separados. Fíjense abajo, Albania y Macedonia. Separados de Yugoslavia. En este mapa de acá, del mapa del Instituto Geográfico Militar, como pueden darse cuenta, ya aparecen todos. Croacia, Bosnia, Jersegovina, Serbia a la derecha. Y abajo sale Montenegro. Es decir, ya se produjo cierta separación de los países que nosotros no vimos en el Atlas Clásico por el hecho de que no está actualizado. El único problema con el planisferio del Atlas, del Instituto Geográfico Militar, es que si se fijan, justo las hojas están dobladas en Europa Occidental. Justo ahí. Acá podemos ver que la hoja está doblada, pero solamente se come un trocito de África Occidental. En cambio acá se come principalmente a los países europeos. De Europa Occidental. Ya, ahora, ¿a qué vamos? Vamos aquí a algunas cosas que salen en el mapa del Atlas de Instituto Geográfico Militar y que se pueden dar cuenta ustedes. Es que hay algunas cosas. Por ejemplo, yo normalmente en clase estoy pasando el mapa de América. Y en el mapa de América nosotros nombramos a Guyana Francesa. Y si ustedes revisan acá esta lista de los países que hay en el mundo. Y buscamos acá a Guyana Francesa. No aparece. Aparece solamente Guyana. Pero no aparece Guyana Francesa. Alguien va a preguntar, bueno, y tal vez Surinam, que también es un país que está en América, pero que está como parte de las colonias de Holanda. Y vemos aquí que, ¿ahí está Surinam? ¿Me alcanzan a ver? Surinam. Está Surinam. Está Surinam. Está Guyana. Pero no está Guyana Francesa. Y en el Atlas, ustedes pueden ver aquí, en el Atlas Antiguo, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Guyana, Guayana. En el Atlas del Instituto Geográfico Militar sale aquí, Guyana, Suriname. Y acá dice Guayana, Guayana Francesa, pero dice Francia. Es decir, es un territorio de Francia. No es un territorio independiente según este Atlas. Y de hecho aquí, ustedes pueden ver que Groenlandia, que está aquí al norte, en Norte de América, dice Dinamarca. Es decir, no es un territorio independiente, es parte de la Dinamarca. ¿Y dónde está Dinamarca? Bueno, aquí está Dinamarca. Esa cosita chiquitita que está ahí arriba de Alemania es Dinamarca. Pues bien. ¿Qué sucede? Yo, por ejemplo, quiero ver cómo me mostraría a Inglaterra. Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Irlanda al norte. Pero no me sale porque está justo la división del país. Aquí sí sale. En el otro lado. Pero sale como Reino Unido. No veo a Gales como un país independiente. ¿Será un país independiente Gales? Bueno. Gales termina no siendo un país independiente. Ahora, algunas otras excepciones. Bueno, con respecto a estos datos, están bastante actualizados. Solamente hay una otra cosa que, por ejemplo, aquí, Kazakistán. Ese país que está ahí en medio, Kazakistán. Su capital es Astana. Pero el tema es que les cambiaron el nombre a la capital. Y en el 2022 cancelaron ese cambio de nombre. Y bueno, y eso es porque Astana no sé qué significa y prefieren poner otro nombre. Y ahora hay un país que va a cambiar de capital, que se llama Indonesia. Indonesia es un país que va a cambiar su capital. Acá está, ¿dónde está muy Indonesia? Indonesia. Indonesia tiene una capital que se llama, aquí está Indonesia, se llama Jakarta. El tema es que van a cambiarla de posición, van a cambiar la capital, porque la capital se está hundiendo. El nivel del mar está cambiando. Jakarta es una ciudad costera. Y está cambiando tanto que está subiendo. Entonces, en unos años más va a desaparecer esa ciudad. Así que Indonesia va a cambiarse de capital a una en la que no desaparezca. Bueno, y acá tenemos algunos mapas que son temáticos. En el caso del Instituto Geográfico Militar. Aquí ustedes pueden ver, más mapas temáticos. Pasan directamente del planisferio total a los mapas temáticos de forma lineal. En el atlas de la Editorial Antártica podemos ver aquí que este es un mapamundi en el que nos muestran la... Es un mapamundi de tipo físico, es decir, nos muestra la forma geográfica y geomorfológica del mundo. Excepto en el territorio chileno y territorio antártico. Y acá tenemos ese otro mapamundi. Y luego de eso pasan a los continentes. Mientras que en el Instituto Geográfico Militar siguen con mapas temáticos. Muchos mapas temáticos. Alfabetismo, como pueden ver. Deuda externa. ¿Cuáles son los países con mayor deuda externa? Fíjense ahí, Canadá. Ese nivel de deuda externa. Y mucho más mapas temáticos. Disponibilidad de agua. Como pueden ver aquí hay zonas de Chile que tienen una falta de agua considerable. Miren en el norte de África. Y finalmente se pasa a unas trivias geográficas. Es decir, como cosas de conocimiento que deberíamos tener. Por ejemplo, los países con mayor superficie. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Federación de Rusia. Canadá, Estados Unidos. ¿Cuáles son los países más chiquititos? La ciudad del Vaticano. Mónaco. Nauru. Tuvalú. Creo que Tuvalú es una islita en el océano. O sea, en Oceanía. Y esa islita en la Oceanía también se va a hundir con el tiempo. Estaban pidiendo ayuda para llevarse a la gente de Tuvalú a otras islas. Bueno, aquí. Muevemos para acá. Y dice fronteras más largas. Y tenemos a Estados Unidos con Canadá. Federación Rusia-Kazajistán. Y ahí Chile y Argentina. Con una frontera de 5308 kilómetros. Bueno. Países más poblados. Tenemos a China. Mayores áreas urbanas. Es decir, ciudades más grandes. Grandes. Tokio y Yokohama. Máxima altitud. El monte Everest. Luego sigue en la Concagua. Río más largo. El Nilo. Ahí tenemos el río Nilo. Luego el Amazonas. Volcanes más altos. Nevado Ojo del Salado. Que está en Chile y Argentina. Esos son por el hecho de que están en la cordillera de los Andes. Y están fuertemente dominados por las placas tectónicas. Sigamos viendo. Acá en el caso del mapa de Antártica. Podemos verlo. Esto es clásico. O sea, para mí es clásico por el hecho de que yo dibujaba estos mapas. Y me aprendí a memoria. La ubicación de los países. Después de eso uno se aprendía a memoria a las capitales. Y acá hay una consideración súper importante. Fíjense acá que sale el mapa de Europa. Y en Europa hay un trocito amarillo que está ahí abajito que es Turquía. Pero Turquía aparece en blanco como si no fuese parte de Europa. Mientras que ustedes van al mapa de Asia van a ver a Turquía como parte de Asia y no de Europa. Y para los turcos esto es súper importante. Porque los turcos se sienten europeos. No asiáticos. Pero bueno. Acá tenemos el mapa de Oceanía. Por aquí debe estar Tuvalú. El país del que hablaba. Que estaba a punto de hundirse. Y que estaba pidiendo ayuda. Y acá tenemos Antártica. Finalmente aquí tenemos la ciudad y... O sea Chile y sus regiones. Como apartado. Entonces vamos a avanzar acá. En la versión que tenemos del Instituto Geográfico Militar con respecto a los continentes. Y aquí podemos ver primero. Fíjense acá. Aquí está en un apunte. Dice. Guyana Francesa. Parte de Francia. ¿Cierto? Y no tiene capital. Fíjense que acá en las capitales de al lado de Yorktown. En Guyana. Y Surinam. Para Maribu. Pero acá no está el circuito rojo que indica capital. Cayena debiese ser la capital. Pero como no es un país como tal. Sino una ubicación francesa. Entonces Cayena nos parece como ciudad principal. Y en este mismo mapa. Si uno mira acá. Y nos encontramos con las capitales de los países. Por ejemplo. Bogotá. Quito. Perú. Esa Lima. Santiago. Buenos Aires. Montevideo. Pero nos vamos a Paraguay y Asunción. Y de pronto llegamos a Bolivia. Y si se fijan en Bolivia hay dos capitales. Hay dos capitales. Fíjense. Está La Paz. Y está Sucre. ¿Por qué? Bueno. Porque resulta que al parecer por la constitución política de Bolivia. La capital de Bolivia es Sucre. Y la capital de Bolivia de forma ejecutiva es La Paz. O algo así. Pareciera ser que hay una división entre los poderes del Estado. Que son legislativo, judicial y ejecutivo. Ejecutivo, legislativo, judicial. Bueno. Chile también tiene la misma situación. Porque Chile. El presidente vive en Santiago. En la moneda. Ahí está el ejecutivo. Ahí es parte del poder ejecutivo. Pero el poder legislativo de Chile está en Valparaíso. En el Congreso que está en Valparaíso. Ahí está el poder legislativo. Ahora. Pues la constitución política de Chile. Chile solamente tiene una capital que es Santiago. En cambio aquí en Bolivia hacen una división pareciera. En la constitución política de Bolivia dice que la capital de Bolivia es Sucre. Pero además está La Paz. ¿Cuál será la situación? No lo sé. Este es mapa físico. Y luego de eso vemos que hay mapas temáticos de la sección correspondiente. Aquí América del Norte. América Central. Bien. Con sus mapas temáticos. Europa. Bien. Acá tenemos a Europa. Y aquí tenemos a Ucrania. Que actualmente posiblemente pierda esta sección de aquí abajito. Según cómo va la guerra. Y posiblemente va a perder esta sección que se llama Crimea. Y pierda este trozo de acá. Donetsk. También. Kharkov. Puede que lo pierda. En un momento quizás Ucrania va a quedar. Lo amarillo va a quedar hasta aquí nomás. Ahí. Y Rusia se va a acercar un poquito más. Hasta acá. Todo eso va a depender de los meses que siga. De la guerra en Ucrania. Luego seguimos con los mapas temáticos. Acá está el mapa temático de Asia. Y si se fijan. Aquí en Asia también hay una división en Rusia. Fíjense. Rusia en rojo. Y acá hay una Rusia. Que está en blanco. Y esto corresponde a la. El territorio europeo de Rusia. Es decir. Europa termina aquí. Y Rusia está en dos continentes. Al igual que Turquía. Que está en dos continentes. En Asia y en Europa. Luego de eso seguimos con los mapas temáticos. El mapa de África. Y aquí hay una particularidad. Porque hay un país dentro de otro. Fíjense. Ahí está el esoto en naranjo. Alrededor de Sudáfrica. Así como el Vaticano está dentro de Italia. Y acá vamos con los mapas temáticos. Y llegamos finalmente a Chile. Ya. Ahora. Cuando nosotros abordamos en el mapa de Chile. Acá en el Atlas de Antártica. Nos vamos a ver con que hay un mapa. Hay un mapa. Hay dos mapas temáticos. Uno de clima. Y el otro de vegetación. Y acá en el. De Instituto Geográfico Militar. Está el mapa de los pueblos originarios. Este mapa de pueblos originarios. Este mapa de pueblos originarios. No está en el mapa. En el Atlas de Antártica. Solamente aparecen unos mapas históricos. Y en ese mapa históricos. Aparecen los pueblos originarios. Como en la ubicación. Así muy general. En el mapa de los pueblos indígenas. O sea originarios de América. Acá se puede ver claramente. Las ubicaciones. Y los pueblos que habían. Y cuál era su función. Cuál era su forma de existir. Mientras que en el otro Atlas de Antártica. No aparece eso. Solamente en la versión de. En la versión de los mapas históricos. Ahora. Y aquí va lo más importante de todo. Si uno. Si uno va a la página 31. Que es esta. Nos indican las regiones de Chile. Acá está la versión. Del mapa físico. Y aquí está la versión. Del mapa político. Y aquí en el mapa político. Ustedes pueden ver que. Nos aparece en la región. Del Libertador General Bernardo Gíguez. Del Maule. De la Araucanía. Y de los Lagos. Pero. Cuando uno se va a la página. 78. Que es donde está. El mapa político de Chile. Obviamente. Este se va a encontrar. Con. Algunos. Cambios. Y estos cambios. Son los siguientes. Ya. Tenemos aquí. La región. Del Libertador Bernardo Gíguez. Vamos al mapa. De. De la Antártica. Ahí. Libertador de Bernardo Gíguez. Y abajo está. La región del Maule. Región del Maule. Y acá tenemos también. Aquí. Región. Del Maule. Y si vamos un poquito más abajo. Vemos que está la región. De. Ñuble. Y aquí vemos que. Después de la región del Maule. En primer lugar. No se aparece. Dice. La. Indicativa de que es. Región del Bío Bío. Pero ahí dice. Región del Bío Bío. Región del Maule. Región del Bío Bío. Y acá dice. Región del Maule. Y región de Ñuble. Y luego sigue. La región del Bío Bío. Y eso es porque. Como este atlas. De la Antártica. Es del 2005. No tiene los cambios regionales. Que han ocurrido. Desde el 2005. En adelante. Es obvio. Pero por eso mismo. Es importante. Ver. Cuando ustedes revisan. Un mapa de Chile. Y el profesor. Los manda a hacer un mapa. Y ustedes van a la biblioteca. Y buscan. Y ven este mapa. Lo primero que tienen que hacer. Es revisar. De qué año es. Y si ustedes revisan. De qué año es. Y ahí dicen 2005. Se van a encontrar con un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que. Los mapas. De las regiones de Chile. No están actualizados. De hecho. Si nosotros vamos acá. Al. El detalle de los mapas. Nos vamos a encontrar con. Que acá dice. Cuarta región de Coquimbo. Quinta región de Valparaíso. Región de Metropolitana. Séptima región del Maule. Y octava región del Bío Bío. Después del año. 2005. Este mapa. No pudo actualizarse. Obviamente. Por el hecho que ya está impreso. Pero aquí apareció. Una nueva región. Aquí entre medio. Apareció una nueva región. Bueno. En el caso. Del mapa. De el Instituto Geográfico Militar. Acá indica. Qué cambios hubieron. Este proceso se llama. Regionalización. Indica lo siguiente. Fíjense. Dice acá. 2004. Se crearon las comunas. De alto auspicio. Galpén. Alto Bío Bío. Y Chol Chol. Eso debiese estar aquí. Incluido. En el. En el lateral de Antártica. Pero lo que no está incluido. Acá. Indica lo siguiente. 2005. Se modificó la ley 19.175. Sobre la orgánica constitucional. Donde se estableció. Que se pueden crear. Eliminar. Y denominar. Regiones. Provincias. Y comunas. Además de modificar los límites. Y fijar las capitales. Es decir. Se hizo una ley. Para poder cambiar. Las regiones. Y luego de que se creó esta ley. En el año 2007. Dice. Bajo la ley 20.174. Se creó la. 14. Región de los ríos. Y la provincia de Ranco. Bajo la ley. Número. 20.175. Se creó la región de. Arica. Y Parinacota. Y la provincia de. Tamarugal. Entonces. En el año 2007. Si nos vamos acá. Podemos ver que. Ahora. La primera región. No es la de Iquique. Sino que es la. Región de. Arica. Y Parinacota. Si uno se va. A este del año 2005. Se va a encontrar con la. Primera región. De Tarapacá. Cuya capital es Iquique. Pero no aparece. La región de Arica. Y Parinacota. Porque obviamente. Este mapa. No es actualizado. Y además de eso. Está el tema. De la región. De. Los ríos. La región de los ríos. Que está aquí. Fíjense. Dice. Región de los ríos. Valdivia. Está separado de Temuco. Mientras que aquí. Aquí podemos ver. Que Temuco. Región de la Rocanía. Y después sigue. La décima región de los lagos. Y no está la región de los ríos. Que es la capital. Cuya capital es Valdivia. Entonces es importante que revisen. Antes de hacer un mapa. Revisen en el Atlas. Que están viendo. Cuál es la fecha de edición. Porque después siguieron los cambios. En el año 2009. Se creó la provincia de Marga Marga. En la quinta región de Valparaíso. En el año 2017. Se creó la región del Ñuble. Que esa es la nueva. Y después en el 2018. Dejó de ocuparse. Este número romano. Que estaba aquí. 12 por ejemplo. Y solamente se quedó. Con el nombre de la región. La región de los lagos. Por ejemplo. Y no décima región de los lagos. Esa es en cuanto a regionalización. Por eso es importante. Y por eso estoy haciendo. Esta comparación de Atlas. Para que veamos los cambios. Que han habido. En 14 años. Posteriormente a eso. Tenemos los mapas. En los que en este. En este Atlas. Del Instituto Geográfico Militar. Es más temático. Con respecto a. A otros aspectos. La geomorfología. Los sismos. Y hay un mapa. Que está muy bueno. Que es el de la página 99. Que es el del cambio climático. El mapa del cambio climático. Aquí pueden ver ustedes. En esto. Acá dice leyenda. Y dice grave. Moderado. Ustedes pueden ver que. Las partes más naranjas. Son las que más cambios han tenido. Y se. Se indica esto. El cambio. Del clima. La desertificación. En este caso. Como se ha vuelto más desértico. Lo ambiente. Y aquí. Se puede ver. Que. Se pueden ver. Que aquí hay cambios. Que han ocurrido. Con respecto al. Al proceso de desertificación. Que es cada vez más. Cálido. Cada vez más seco. En el ambiente que hay. Entonces. Todo este proceso. Se ha realizado. Sobre todo. Fíjense. En la parte norte. Del norte chico. Cómo ha cambiado. Toda una gran región. A un punto. Más desértico. Y es notable acá. Que en la región sur. De Santiago. De la región metropolitana. No hay información. Está en blanco. Dice. No hay información. Acá vamos con. Los mapas regionales. Y los mapas regionales. Por temática también. Este es. Muy completo. En comparación. Al otro atlas. En el que. Bueno. Tenemos aquí. Los mapas. De cada región. Pero no es temático. Solamente nos aparece. En general. En cuanto a. A aspectos físicos. Y divisiones políticas. Pero en el aspecto. En el instituto geográfico militar. Se puede ver aquí. Una gran diferencia. En cuanto a la. Cantidad de información. Que hay. A las temáticas. A las categorías. Y. A continuación. De eso. Una vez que ya se terminan. Los mapas temáticos. Se pasan. Al. El mapa. Más detallado. Todavía. Que corresponde. A toda la zona. Norte. La zona centro. Aquí pueden ver. La gran cantidad. De localizaciones. Que hay en el sector. Centro de Santiago. Centro de Chile. La zona central de Chile. Aunque geográficamente. La zona central de Chile. Está más abajo. En Concepción. Ahora. ¿Cómo van a ser estos mapas? Con. La realidad aumentada. Porque todos tienen. Fíjense acá. El logo de realidad aumentada. Hubiese sido espectacular. Ver estos mapas. Pero lamentablemente. No los podemos ver. Acá está la zona. Marcada. Que no sabemos. A qué lugar va a corresponder. Del monte Fitzroy. Es súper importante. Porque aquí hay unos glaciares. Unas reservas de agua dulce. Muy importantes. Con el tema. El calentamiento global. Las reservas de agua dulce. Han sido. Van a ser clave. En el futuro. Y ya en la página. Finalmente. En la página. 214. Llegamos al nombre. Al estado de los nombres. Y de qué sirve esta página. Es súper importante. Porque cuando uno quiere saber. Dónde se encuentra. Por ejemplo. Cerro Búfalo. Entonces aquí uno va buscando. Va buscando. Y se va a la parte de la C. Vamos con la B. Después viene la C. Vamos a buscar Cerro Búfalo. Y acá vamos a buscar. Cailin. Y vamos a seguir buscando. Hasta encontrar. Cerro Búfalo. Pero. El nombre es Búfalo. El del cerro. Así que hay que buscar en realidad. Búfalo. Cerro. Y no Cerro Búfalo. Y vamos aquí. Y nos vamos a encontrar. En alguna parte. Con el Cerro Búfalo. Ahí está. Cerro Búfalo. Ahora. ¿De qué nos sirve esto? Que nos indica la ubicación. Se ubica en el B3. De la página 204. Entonces. Nos vamos aquí. A la página 204. Página 204. Y nos vamos a la ubicación B3. Acá está la ubicación. B. C. D. Vamos a buscar la B3. B1 supongo ahí. B1. B2. Y B3. Entonces debería estar. Ahí está el B. Aquí está el C. Y en esta zona debería estar el Cerro Búfalo. A ver si lo encuentran. Antes que yo. El Cerro Búfalo. ¿Dónde estará el Cerro Búfalo? Aquí está el Cerro Búfalo. Cerro Búfalo. Por eso es muy importante este listado de nombres geográficos. En el Atlas de Antártica. Uno tiene que irse a la página 104. En la página 104 se va a encontrar. Bueno. En primer lugar. Acá está el listado de nombres geográficos del mundo. En el cual le indican a uno en qué mapa aparece lo que estamos buscando. Y a nosotros vamos a buscar el Cerro Búfalo también. A ver si lo encontramos. Entonces tenemos aquí el Cerro Batuco, Belén, Blanco, Buenas, Bucalemo, Budi, Buena. Y no encontramos el Cerro Búfalo. Pero vamos a hacer un ejemplo con otro cerro. El Cerro Butahuau. El Cerro Butahuau está en la página 51C3. Entonces nos vamos a la página 51C1. Y en la página 51 vamos a la ubicación C3. Ahí está la C. Y nos vamos hacia el 3C3. Entonces debería estar aquí. El Cerro Butahuau. Este es muy divertido cuando se juega con otra persona. A ver quién encuentra primero el lugar. Obviamente van a necesitar otro atlas. Pero ahí como podemos ver está el Cerro Butahuau. 2.526 metros de altitud. Bueno. Ese es el listado geográfico. Para eso sirve. ¿Qué es lo que tiene de interesante el atlas de Antártica? Tiene los mapas históricos. Que cuando era chiquitito me encantaba. Disfrutaba con estos mapas. Los dibujaba también. Mapas históricos. Tenemos aquí a... El imperio egipcio. Acá tenemos Mesopotamia. Mesopotamia con el imperio persa. Grecia. Y así es. Varios mapas históricos que no están presentes en el mapa de... En el atlas de Instituto Geográfico Militar. Ahora hay que considerar la información. La cantidad de información que tiene el atlas del Instituto Geográfico Militar. Es mucho mayor. Y yo quiero averiguar algo. Porque... Quiero averiguar una cosa. ¿Cuál es la población de Chile? Este mapa es del año... Este atlas es del año 2005. En el atlas del 2005. Uno supongo que tendría que irse a alguna página en la que se abre de Chile. Esa página... Estaban acá en los mapas de Chile. Pero... Más resumidamente. Nos vamos a encontrar con la información. La población que hay de América del Sur. Y la población de Chile. En el año 2005. Está marcada como... 15... Acá está. 15,1 millones de personas. Sale un 1 al lado de Chile. Y ese 1 quiere decir superficie de Chile continental. No incluye el territorio antártico. Datos de población del censo 2002. Ahora. Luego del 2002. Hubo un censo. Que es cuando van a preguntarle a las personas muchas cosas. Y ahí se saca la estadística de cuántas personas hay en Chile. Cuántas personas indígenas hay en Chile. Cuántos hombres. Cuántas mujeres. Bueno. Eso se hizo en el 2002. Para que se pudiera construir este mapa. O sea, este atlas. Y tener los datos del censo del 2002. Yo participé de ese censo. A nosotros en el colegio. Cuando estábamos en segundo medio. Nos dijeron que teníamos que hacer el censo. Y nos pagaron con comida y bebidas. Pero teníamos que ir a las casas. A cierta cantidad de casas. Y preguntarles quiénes estaban dentro. De dónde eran. Qué nacionalidad tenían. Era nombre o mujer. Etcétera. Y participé en el censo del 2002 como estudiante. Y en el censo siguiente. Que fue 10 años después. En el año 2012. Hubo un grave problema con respecto a las cifras. No se sabía muy bien si estaba bien hecho el censo. Se puso. Se cuestionó si el censo estaba bien hecho. Y por lo tanto. También se cuestionaron las cifras. No se sabía entonces. Con el censo del 2012. Cuántas personas habían en Chile. Se sabía que debió haber sido una cantidad. Se estimaba cierta cantidad. Pero como no se hizo correctamente el censo en el 2012. No quedó claro cuántas personas hay en Chile. Ahora. Este atlas es del 2019. Así que tiene la información que entregó el censo en el 2012. Y el censo del 2012. Como se hizo. Y no quedó tan claro. Si estaba bien o no. Entonces la cifra que sale aquí. Es relativamente. Debería ser incorrecta. Por el hecho de que sea un censo. Que no fue bien realizado. Y acá dice. Si nos vamos acá a Chile. Chile. Y capital Santiago. América. La superficie. Dos millones de kilómetros. Y acá dice la cantidad de población. Vamos a poner ahí. Poblaciones. Millones. Y la población de Chile. Es de 17,5 millones de personas. Pero si nos vamos acá. 17,5. Vamos a ver asteriscos. Dos asteriscos en el lado de Chile. Entonces nos vamos aquí. A los asteriscos. Y acá en los asteriscos. Son dos. Dice. Considera el territorio Chile. No continental. Oceánico. Y antártico. Y lo que tenemos acá. Es que en este. En este censo. Que hubo en el 2012. Como no se logró hacer bien. Se hizo después. Otro censo. Y ese otro censo. Estableció. Que en Chile. Había. Cierta cantidad de población. Entonces. ¿Cuándo se va a hacer el próximo censo? Estaba preparado para el año 2022. Pero. Si recordamos. En el año 22. 2022. Todavía estábamos. En la pandemia. O sea. Era muy difícil. Hacer un censo. Y por lo tanto. El censo. Era imposible. Hacerlo en 2022. Así que. Lo más probable. Es que se hagan estos años. Creo que está preparado. Para este año 2024. Hacer el censo. Ya. ¿Por qué en el año 2024. Se debería hacer otro censo. Para actualizar los datos. Ahora. En el año 2012. Se hizo mal este censo. O se cuestionaron los datos. Del censo en 2012. Así que. Lo que se hizo fue. En el año 2017. Un censo rápido. Solamente para determinar. Quiénes vivían. Perdón. Cuántas personas había en Chile. Y en ese censo rápido. Que se hizo en el 2017. Se determinó. La cantidad de chilenos. Que habían. Ahora. Eso es. Un poco impreciso. Entre el año 2017. Y el año 2023. Han. Habido muchos cambios. En la población. Ha habido mucha. Cantidad de inmigración. Venezolana. Colombiana. Haitiana. Etcétera. Que en el año 2016. No estaba tan presente. El colapso de Venezuela. Fue entre el año 2015. Y 2014. Entonces recién. Estaban llegando. Algunos venezolanos. Pero. Después del año 2017. 2018. Comenzó una gran cantidad. De inmigración. Latinoamericana. A Chile. Y eso cambió. La forma demográfica. De Chile. Y eso es lo que hay que actualizar. Entonces. Este año. 2024. Debió saber un censo. Y si no. Va a ser el año 2027. Pero hay que determinar. Para saber. Cuántos somos. Dónde estamos viviendo. Etcétera. ¿Cuáles son mis conclusiones. Con respecto a los dos Atlas? Los dos Atlas. Son extraordinariamente. Bueno. El tema es que. Como este es el del 2005. Yo no tengo una versión actualizada. De este Atlas. Creo que hay en línea. Y la versión más actualizada. Que yo encontré en línea. Fue del 2018. 2019. Y eso tendría. Implicaría que. Este Atlas de Antártica. Estaría. Con. Con las actualizaciones. De las regiones. No sé si va a ser. De Editorial Antártica. La actualización. La versión nueva. Creo que es de otra edición. Otra editorial. Pero es. Como una alternativa. Al Atlas Geográfico. Del Instituto Geográfico Militar. Ahora. Por otro lado. Este. Es muy completo. Este Atlas. Lamentablemente. No tiene. Los mapas históricos. Y. No pudimos disfrutar. De la realidad. Aumentada. Que sería. Entretenido. ¿Quién ocupa Atlas hoy en día? Solamente los colegios. Se ocupan a veces los Atlas. Porque hoy en día. Está Google Maps. Google Earth. O muchas alternativas. Como para encontrarse en un mapa. Mientras está en auto. Porque antiguamente. Uno tenía tres opciones. Andar con estos mapas. En el auto. Y con el papá. Le preguntaba a uno. Dónde íbamos. Dónde iba. Y uno le iba diciendo. En qué ciudad íbamos. Qué venía más adelante. También estaban los Atlas. Que vendían COPEC. Pero estos eran. Como los medios más entretenidos. Y a la vez. Auxiliares. Cuando se trataba de viajes. Hoy en día. Como están las aplicaciones. Ya. Estas cosas quedaron. En. En el pasado. Hasta. Bueno. Quedan en el pasado. Hasta que se acaba. El internet. Se apaga el celular. Y ahí uno tiene que recorrer. A estos Atlas. ¿Para qué nos sirve a nosotros. Para los estudiantes. Para que puedan conocer. Para que puedan conocer. El mundo. De forma visual. Y se lo puedan aprender. Y saber dónde están. Saber la ubicación. En la que están en el mapa. Saber cuáles son las características naturales. Cuáles son las características. Físicas. Geomorfológicas. Del ambiente en el que viven. Para eso sirven los Atlas. ¿Hay alternativas? Sí. Hay alternativas. Pero. En papel. Se puede trabajar en masa. Con 40 estudiantes. Se puede trabajar. Y eso es lo que hace entretenido. Pero. Lo principal es que estén actualizados. Porque por ejemplo. Este Atlas. Ya del 2005. Ya no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque. Específicamente. En la parte más importante. Que es. El mapa de Chile. Tiene imprecisiones. Y tiene imprecisiones. Porque no está actualizado. Entonces siempre. Y lo principal de este video. Es que puedan comparar los mapas. Pero más por gusto. Es por la fecha en la que fueron publicados. Buscar siempre los que estén actualizados. Los de mayor. Los de. Que estén más recientemente. Recientemente publicados. Y se vienen cambios. En el mapa de Chile. Posiblemente se vengan algunos cambios. En el mapa de Chile. Faltaría determinar la Antártica. Qué va a ocurrir con ella. El territorio chileno antártico. Etcétera. Bueno. Dejo este video hasta acá. Espero no haberme extendido tanto. Y les agradezco mucho su atención. Hasta luego.